color de natura, chocas mi mente, me atas a dolor, dolor de amores, dolor de saber que eres un imposible, que como fantasma, traspaso tu imagen al querer palparte, te palpo distante y no hay osolaz, ansioso corro tras sueños, tropezando en realidad, te siento distante, vistan mis sueños de ti, se acercan mis sueños y la ironía me envuelve, date cuenta que te amo, tus ojos, ubérrimos, color de natura, que me llenan, me arrodillan y caigo loco ansiándote, poema antiguo.